Y de pronto te escriben y dicen Oye pues me están extorsionando Me están hablando de esto Me están presionando Si te llega un mensaje por favor no hagas caso En fin Honestamente detrás de la promesa De una facilidad y rapidez Pues si se esconden muchos peligros Que varios ignoramos ¿Quién dijo que la tecnología Son solo metaversos, teléfonos, cables Y una enorme cantidad de suscripciones Que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets Un podcast en donde se habla de gadgets Gadgets y más gadgets Ah, y también de empresarios y géneris Redes sociales polémicas Y ciencia ficción para iniciados Pero eso sí, en tu idioma Geeks y Gadgets Un podcast de Luis G.I.G 20 años en el mundo de la tecnología Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G Les quiero dar la más cordial bienvenida A un episodio más de este podcast El cual aún no sé Cómo se va a llamar No sé si es que se llame únicamente Luis G.I.G. Que se llame Content Que se llame marca personal ¿Qué opinan? ¿Cómo quieren que le pongamos ahora el podcast? O sea, creo que ya nos hemos alejado El tema de los gadgets Si de pronto hablo de gadgets Pero ya no tanto como antes Nos hemos enfocado a creación de contenido Innovación Tendencias Marca personal Etcétera Pero bueno Mientras ustedes se deciden Y me van dejando comentarios Ya sea en Twitter En Spotify O donde sea Quiero hablar de un comentario Que me dejó una persona Que conocí hace algunos años Él es Juan Carlos Ricalde Él dejó pues un comentario Cuando hicimos el podcast De sextorsión financiera Y mencionó algo Que me llamó la atención Me dice Te recomiendo que veas también El tema de las apps de préstamos Estas operan de manera internacional Y pasé una experiencia de acoso Por estas aplicaciones Te mando un cordial saludo Y siempre un gusto Seguir tus publicaciones Primero que nada Mil, mil gracias Por dejarme este comentario Ojalá que no haya sido tan grave Yo también he escuchado casos Muy, muy fuerte al respecto Y es por eso que decidimos Hablar el día de hoy De este tema Las aplicaciones de préstamos Oigan, pues creo que Vale la pena mencionar Que honestamente Pues este tipo de aplicaciones Las aplicaciones de préstamos Si se han convertido En una solución tentadora Sobre todo para aquellos Que buscan una salida rápida A problemas financieros Vivimos en un mundo Donde honestamente Esto cada vez es más complicado Y de pronto pues Buscan una solución Vas navegando en internet Te aparece un anuncio Estás scrolleando Quizá en redes sociales Y te dicen Oye, pues te pueden prestar por acá Pero, ¿qué implican? ¿Qué sucede con esto? O sea, yo He tenido Vuelvo a repetir Algunos casos de amigos Que se han metido en esto Y de pronto te escriben Y dicen Oye, pues me están extorsionando Me están hablando de esto Me están presionando Si te llega un mensaje Por favor, no hagas caso En fin Honestamente Detrás de la promesa De una facilidad De una facilidad De una facilidad y rapidez Pues sí se esconden Muchos peligros Que varios ignoramos Hasta que de pronto Pues sí Llega la extorsión Llega el acoso Los mensajes Y la presión Estuve investigando Y me encontré Así la mencionan Y que la verdad Es que está De terror Ella estaba atrapada En un cúmulo de deudas Que ascendió a los 24 mil dólares Y fue acosada Hasta el punto De quererse suicidar Los prestamistas No solamente La insultaban Sino que también Amenazaron Con arruinar La reputación De su hija Enviando imágenes Manipuladas Para extorsionarla Ahora Este problema No se limita Únicamente A un solo continente Como ya mencioné Hay varios países Que han presentado Estos casos De hecho Según un informe De Forbes En Latinoamérica Los ataques De malware móvil Relacionados Con estas aplicaciones Alcanzaron cifras Bastante fuertes En México Para que se den Una idea Se registraron 1100 detecciones De malware En un solo año Estas aplicaciones No solamente bloquean El teléfono del usuario O sea Se meten O sea Una vez que Que tú la bajas Les das permisos Para que se metan Al teléfono Esto obviamente Si no se realizan Los pagos Sino que también Están robando datos Y envían mensajes Difamatorios A sus contactos Es decir Se meten A tu lista de contactos Se meten A tu WhatsApp Empiezan a manipular Tu teléfono A distancia Para que haya Esta presión Psicológica Otro medio Techwire Asia También advierte Sobre la proliferación De aplicaciones De plataformas falsas Conocidas como Spy Loans Que roban datos Para chantajear A los usuarios Básicamente Estas Ni siquiera Realizan Los préstamos Sino que Pues Venden Esta promesa Y lo único Que hacen Es robar Información Y bueno Lo que mencionan Es que Estas aplicaciones Se volvieron Muy muy Importantes En el sudeste Asiático Y también Se han encontrado Casos en África Y en América Latina Sobre todo Representando Una amenaza Para todos Aquellos Que son usuarios De Android El modus operandi De estas aplicaciones Pues es bastante siniestro Prometen Préstamos rápidos Y fáciles Pero una vez Que las instalas Recopilan Información personal Recopilan Información financiera Para luego Extorsionar A sus víctimas Los intereses Son exorbitantes Y los plazos De pago Pues la verdad Es que Pues sí O sea Son irrisorios En algunos casos Las víctimas Se ven obligadas A pagar En tan solo 5 días Con tasas De interés Que van de 160 Al 340 Las historias De las víctimas Honestamente Son bastante Fuertes Vuelvo a repetir Yo he tenido Casos de amigos Que se han acercado Y me han dicho Oye Pues pasó esto Me están hablando Le están hablando A mis contactos Por favor Si te hablan En mi nombre No hagas caso Se trata de criminales Etcétera Básicamente Familias enteras Han sido destrozadas Por el acoso De este tipo De prestamistas En Colombia Se habla En uno de estos textos Que estuve leyendo Más de 261 mil Personas Han sido afectadas Por estas extorsiones Con un impacto Económico De más de Mil millones De dólares Es un dato Muy fuerte Ahora La lucha Contra las aplicaciones De este tipo Es bastante compleja A pesar de los esfuerzos De las autoridades Policía cibernética Incluso Plataformas digitales Para Tratar de Regular O eliminar Estas aplicaciones La batalla Pues si está Muy compleja Muy 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 lejos De que pueda ganarse La rapidez Con la que Estas aplicaciones Evolucionan Se adapta también A las medidas De seguridad Y entonces Pues no sé Quizá En Android Ya hacen Algunos correcciones Pero los cibercriminales Se adaptan Y buscan Darle la vuelta Es por eso Que es muy importante Tomar conciencia De los riesgos Asociados Con estas aplicaciones Para obviamente Estar protegidos Hay que ser Muy críticos Hay que tener Mucha cautela Antes de descargar Cualquier aplicación Que prometa Soluciones financieras Rápidas Recuerda Cualquier solución Pues que parezca Milagrosa Cualquier oferta Que sea como de sueño Híjole Chécala Cien veces Compártela Cotejala Porque muchas De estas Soluciones Si no es que La gran mayoría Podrían parecer Fraudes O podrían ser Fraudes La educación Sobre todo Y la prevención Son nuestras mejores Armas Para poder estar Protegidos Contra esta Podemos llamarla Usura digital En pocas palabras Las aplicaciones De préstamos Instantáneos Pueden parecer Una solución Tentadora Para problemas Financieros Pues importantes Urgentes Pero es bien importante También ser conscientes De que conllevan riesgos O sea Nada es gratis En internet El acoso La extorsión El robo de datos Son solamente Algunas De las consecuencias Que pueden surgir Del uso De estas aplicaciones Sobre todo Es bien importante Que antes de caer En la trampa De pues no sé De estar aquí Con estos problemas Es mejor estar Bien informados Y considerar Pues sí Alternativas Más seguras Pero sobre todo Más éticas Y bueno Es cuando llegamos A esta parte Donde decimos Y a mí Para qué me sirve Toda esta información Pues para entender Que existen estos problemas Donde quizá tu target Tu público meta Está sufriendo de eso Y quizá tú eres Un especialista financiero Y puedes apoyar A mucha gente Pero quizá no sabes Cómo Pues bueno Yo lo que te ofrezco Después de haber estado Dando conferencias Cursos Talleres En universidades Y algunos de los foros Más importantes Es una consulta gratuita De 45 minutos Únicamente Tienes que ir A mi página web LuisGG.me Y ahí te puedo decir Cómo poder usar Toda esta experiencia Todo este conocimiento Que tienes Para obviamente Poder tener Una mejor presencia Una mejor marca personal Son 45 minutos Donde te vas a llevar Consejos claros Y directos Y si tú quieres Si tú lo decides Podemos seguir avanzando Con otras herramientas Pero bueno Cuídense mucho Recuerden LuisGG.me Lástima Pero este episodio Terminó Pero mañana Estaremos de vuelta Con más gadgets Y más tendencias digitales Geeks y gadgets Un podcast De Luis G.G 20 años En el mundo De la tecnología De la tecnología De la tecnología Gracias por ver el video.